Música Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, lo prometido es deuda. Subiré vídeos conmigos los fines de semana. Y con respecto a los renders, pues aún no están terminados. Y ya dejando eso de lado, ahora sí nos mataremos en el tema principal de este vídeo. Yo hace tiempo subí un vídeo que mostraba un bug muy extraño que me salió en LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Que era que el mapa de Endor no cargaba y Luke se caía y respawneaba ahí y no paraba de caer y morir. Pues que me pasó algo muy similar con Bad Peaks. Aunque así no tiene que ver con la muerte, pero sí tiene que ver con que lo descubrí accidentalmente. Bien, ahora les mostraré una grabación del bug y después les voy a explicar cómo lo pueden hacer. Música Música Sí, tal como lo vieron, Ross de repente desapareció. Y ahora les voy a enseñar a cómo poder realizar este bug. Primero tienen que irse a nivel llamado Little Peak Adventure. Una vez aquí, pongan tres cubos de hierro. Y obviamente pongan a Ross ahí. Después le colocan dos ruedas de hierro. Después hacen lo mismo a dos bloques de distancia. Colocan solo una rueda de hierro y después pongan una que se mueva. Después colocan tres de estos motores, de los más potentes. Y por último, pongan esta cosa que sirve para engancharse a las paredes. Ahora lo que tienen que hacer es que este carro se enganche con el otro. Y por último activan los motores y ¡Vualá! Desaparece. Puede desaparecer de varias formas, pero si son bastante cuidadosos y bastante pacientes, puede que pase esta cosa. Sí, que el carro se destruya de la nada. Y eso lo descubrí recién, grabando este video. Además también las partes del carro pueden terminar en varias partes del nivel. Como esta rueda que se quedó atrapada en ese ventilador. Y estas dos ruedas que terminaron por aquí. Y es un bug inofensivo, pero impredecible. Y algunas veces divertido. Y pues bueno, ese ha sido el video del día de hoy. Díganme si les gusta la idea de que tenga música de fondo y que los videos no sean tan silenciosos. Si les gusta, sí o sí. Si no les gusta, habrá más videos silenciosos. Pero bueno, si les gustó el video, denle like. Compártelo, así me ayudarían mucho. Suscríbanse y activen la campanita. Así no se van a perder ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!